Amigas, amigos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, muchas gracias de todo corazón por estar aquí, es la presentación de este libro muy importante que trata sobre la vida de un héroe anónimo, como muchos héroes que a lo largo de nuestra historia han luchado por la libertad, por la justicia, por la democracia y por la soberanía nacional. Quiero agradecerles por estar aquí, a todas, a todos ustedes, porque esto es lo más importante, la presencia de ustedes. Siempre recuerdo lo que decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes son el alma de este movimiento. El pueblo es el motor del cambio. La participación de ustedes, el no perder la fe, el no perder las esperanzas, es algo extraordinario. Es nuestro tesoro, es lo que nos anima a seguir adelante, a seguir luchando, a pesar de los pesares, para lograr el propósito principal de transformar a nuestro país. También repito y repito que han habido tres grandes transformaciones en la historia de Béquico. Y esto para no olvidar el porqué de este movimiento. Una gran transformación fue el movimiento de independencia, encabezado por esos dos curas extraordinarios, rebeldes, Hidalgo y Morelos. Otra transformación fue el movimiento de reforma, encabezado precisamente por el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García. Esa fue una gran transformación. Bueno, imagínense enfrentar en ese entonces a los conservadores, que como ahora se oponían a los cambios y cuando ya estaban prácticamente derrotados, se atrevieron, porque así son, a ir al extranjero y a traer a un príncipe y a una emperatriz. Y nos invadió el ejército más poderoso del mundo de ese entonces, el ejército francés. Pero Juárez, los liberales, nunca perdieron la fe en la causa que defendían. No se rindieron, lucharon con perseverancia y se logró la restauración de nuestra república y se expulsó a los invasores. La tercera transformación fue precisamente el movimiento revolucionario de 1910. Pero hubo precursores de ese movimiento, unos muy reconocidos en la historia y otros olvidados, como Catarino, que llamó a tomar las armas, 18 años antes de que lo hiciera. Ese apóstol de la democracia que fue Francisco I. Madeira. La revolución fue un movimiento para transformar, porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador. Y también como ahora, porque la historia desgraciadamente se repite, entregó los bienes del pueblo y de la nación a particulares, sobre todo a extranjeros. Se acapararon las tierras, se favoreció a latifundistas, se privatizó el agua, se entregó el petróleo, las minas de oro, de plata, de cobre y dominaban 300 hacendados. Habían peones acasillados. Por eso fue la revolución. Hay todavía quienes le profesan admiración a Porfirio Díaz, porque ahí está todavía ese pensamiento conservador. Y llegan a decir que fue un buen gobernante. Si así hubiese sido, no hubiese habido revolución. Por eso es importante que aquí, en este monumento, estemos presentando este libro para no olvidar a quienes dieron su vida para transformar a México. Y ahora nosotros, y ese es el objetivo principal, queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. quizá una diferencia importante es que nosotros queremos lograr esa transformación por la vía pacífica, sin violencia, sin violencia. No es que nuestros mártires, los padres de nuestra patria hayan apostado a la violencia, es que así se presentaron las circunstancias. nosotros confiamos de que ahora, con la labor que estamos haciendo, de informar, de orientar, de concientizar, de organizar al pueblo, logremos, por la vía pacífica, la transformación de nuestro país. Le pedí de manera muy especial, y no es algo espontáneo, les pedí a dos extraordinarias historiadoras, doctoras, en historia, que presentaran este libro, pero yo entiendo, son mujeres muy inteligentes de la academia, pero esto es otro asunto. Las dos son de primer orden. Raquel Sosa, que está aquí con nosotros, que le agradezco mucho, pero lleva casi 40 años dando clases en la Facultad de Ciencias Políticas, pero sin el casi, me dice, 40 años, pero en salones de 100, de 200, y aquí creo que hay un poco más de participantes. De todas maneras, su texto es muy bueno, y decía yo que no es casualidad, le pedí a Raquel que ella presentara este libro, porque yo quiero agradecerle, porque ella tiene a su cargo la coordinación de todo el plan educativo, que se está llevando a cabo en Morena, lo que tiene que ver con la creación de las universidades públicas y gratuitas. Invité también a la doctora Romana Falcón, que es investigadora del Colegio de México, porque desde hace muchos años, me consta, ella ha hecho trabajos de investigación sobre estos movimientos que no son muy conocidos, porque no todo fue paz porfirista, siempre hubo resistencia, siempre hubo movimientos indígenas en contra de la dictadura, movimientos estudiantiles, poco estudiados, que se dieron aquí, en la Ciudad de México y en otras ciudades, en contra de la dictadura porfirista, que los jóvenes siempre han estado a la vanguardia en las grandes transformaciones de nuestro país. Por eso le pedí a Romana que ella presentara este libro. El personaje es fascinante, la historia de Catarino, Erasmo Garza Rodríguez. Les recomiendo la lectura del libro. ¿Qué les puedo decir? El hombre que nació en Matamoros, en un pueblo de Matamoros, Zamaulipas, en la frontera. Y toda su vida la hizo en lo que hoy es el territorio de Texas. Y en ese territorio, que ahora no es tan liberal, surgió este personaje y organizó la revolución. ¿Qué demuestra esto? Que en cualquier lugar de la tierra, hasta en las circunstancias más difíciles, con autoritarismo, con tiranía, siempre hay mujeres y hombres que luchan enfrentando todas las adversidades por la libertad, por la justicia, por la democracia. De ahí surgió Catarino. Se fue formando poco a poco hasta ser un dirigente revolucionario, extraordinario. Y ya cuando era mucho el acoso, porque lo perseguía no sólo el ejército mexicano, imagínense, imagínense, en ese entonces estaba a cargo de su persecución el general Bernardo Reyes, que dominaba militarmente todo el norte. Pero también Catarino fue perseguido por el ejército por el ejército de Estados Unidos, por los Rangers de Texas. Y de repente desaparece y se sabe de él que está ya en Costa Rica, en Puerto Limón. y en ese entonces se reúne con otros dirigentes que luchan por lo mismo. Ahí conoce a Maceo que estaba luchando junto con José Martí por la independencia de Cuba. y ahí conoce a un personaje extraordinario que se vuelve leyenda, un general Uribe Uribe, que es el prototipo que utiliza Gabriel García Márquez como el coronel Buendía de su novela Cien Años de Soledad. Ahí se encuentran. Es como un internacional liberal porque también debemos de tener presente que han habido en toda la historia dos corrientes de pensamiento. Claro, muchas otras han habido matices pero las dos corrientes principales de pensamiento han sido el movimiento conservador y el movimiento liberal. Ahí en Costa Rica se reúnen los deliberales y lo que aquí se menciona dice Catarino le escribe a su esposa tengo que optar primero voy a ayudar a otros pueblos para que luego me apoyen a mí en mi propósito de liberar a México de la dictadura y luego tiene que decidir entre ir con Maceo a Cuba o ir con Uribe o con el general Abelino Rosas a liberar Colombia y decide irse a Colombia y le encargan tomar el puerto de Bocas del Toro el cuartel que estaba en poder de los conservadores y ahí se da un desembarco y ahí pierde la vida Catarino lo matan luchando como internacionalista hace poco cuando yo estaba escribiendo este libro un extraordinario historiador también de Durango estábamos comiendo en el Salto Durango y me dice que opina que quieren traer los restos de Porfirio Díaz de París le digo si que los traigan pero que no olviden traer los restos de Catarino Garza que está enterrado en una fosa común en Bocas del Toro Panamá esa es la historia claro yo la estoy resumiendo les va creo a gustar la historia y les va a gustar el libro pero yo escribo porque me interesa que se conozca la historia de nuestro país porque de esa manera se aprende a ser política está muy desprestigiado el noble oficio de la política y por eso escribo porque yo quiero reivindicar este oficio que lo considero un oficio noble la política que ni los más sucios políticos han podido manchar para eso escribo que hay ahora una tendencia conservadora disfrazada de objetividad de pluralidad de no tomar partido se hacen investigaciones rigurosas de ahí los tienen a todos en la academia pero no se hace historia para transformar que eso es lo que a nosotros nos importa decía Brecht ya está les traigo aquí la cita decía que un analfabeta político es tan burro que se ufana de serlo textualmente dice Brecht el peor analfabeto es el analfabeto político él no ve no habla no participa de los acontecimientos políticos él no sabe que el costo de la vida el precio del frijol del pescado de la harina de la tortilla del alquiler del calzado de la medicina dependen de decisiones políticas el analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política no sabe el muy imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta el menor abandonado el asaltante y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto la callo de empresas nacionales y multinacionales por eso no al analfabetismo político todos tenemos que conocer nuestra historia y como yo no dejo de trabajar para hacer labor porque no es mi propósito solo escribir sino hacer labor de concientización aquí aprovecho para decirles y ofrezco disculpa pero quiero convocarlos a todos la mayoría son ciudadanos del distrito federal ahora ciudad de méxico y vamos a tener una elección en junio el día 5 de junio domingo 5 de junio y esto casi no se sabe porque la mafia del poder tiene mucho control de los medios de información y cuesta trabajo que se informe a la gente va a haber elecciones para elegir a los que van a escribir a elaborar aprobar la constitución de la ciudad de méxico para eso van a ser esas elecciones claro ya todo esto está distorsionado porque se van a elegir sólo a 60 diputados constituyentes de 100 que van a existir van a haber 100 diputados constituyentes pero por decisión de la cúpula de la mafia del poder van a nombrar no a elegir a 40 y sólo le van a permitir a los ciudadanos del distrito federal elegir 60 40 van a ser nombrados designados y sólo 60 van a ser electos todo esto muy amañado para que nuestro movimiento no tenga mayoría y que ellos puedan hacer una constitución a la medida de acuerdo a los intereses de la mafia del poder nosotros a pesar de eso a pesar de esa maña a pesar de que las cartas están marcadas vamos a participar porque les vamos a ganar la mayoría en la elección de los constituyentes y saben que vamos a participar para que Morena y lo digo así con toda claridad para que Morena defienda como siempre al pueblo de la ciudad de México porque es Morena el único partido que se oiga bien y que se oiga lejos el único partido independiente el único partido del pueblo y para el pueblo vamos a participar para que no haya retrocesos en la ciudad de México que no quieran cancelar los programas sociales el apoyo a los adultos mayores el apoyo a personas con discapacidad el apoyo a madres solteras que no se quiera en la ciudad de México implantar la política de privatización de la educación para que no se privatice el agua para cancelar ese reglamento de tránsito arbitrario y corrupto para eso vamos a participar y aquí están mujeres y hombres que ya están ayudando en sus colonias en sus barrios en sus unidades habitacionales y yo les hago un llamado para que todos nos pongamos a trabajar primero a informarle a la gente porque no se sabe de que van a haber estas elecciones y cuál es el propósito que tiene esta mafia de poder y por qué tenemos que resistir y ganarles en la próxima elección como les ganamos ya en la pasada elección porque morena fue el partido que más votos obtuvo en la ciudad de méxico nos van a ayudar a hacer ese trabajo a ver que levanten la mano los que van a ayudar yo voy a ir en su momento a visitar todas las delegaciones para hablar con la gente este es el propósito también de este acto que esperaban algunos que nada más fuese la presentación del libro de Catarino si es muy importante la historia de Catarino la historia de los que han luchado por la justicia por la democracia de nuestro país pero tenemos nosotros también que hacer historia para eso estamos aquí aprovecho para invitarles a participar y de nuevo muchas gracias de todo corazón por no perder la fe por no perder las esperanzas y tengan presente que nunca jamás vamos a traicionar al pueblo de México tenemos tres principios que nos guían no mentir no robar y no traicionar al pueblo que viva Catarino Erasmo Garza Rodríguez que viva la revolución mexicana viva México viva México viva México